Perros Buen día, buen día perros Entrando al trabajo Citroy y Velasco Cerquita de la radio Que tengan un lindo miércoles gris Pero bueno, a meterle onda Hernández y tus sueños Buena mitad de semana perritos Yo acá el 20, cumplí 5 años Con mi mujer Te amo Pavo Te amo perros Que es la semanita cortita Buen día perritos Empieza el invierno Hay que abrigarse Pero escuchando a los perros Siempre con la mejor Hoy de Mar Chiquita Un saludo para todos los perros de la calle De parte de Juan Vamos arriba los perritos Bueno, no hay 18 minutos ¿Cómo anda? Muy buenos días Acá estamos en esta semana cortísima Para los que nos tomaban feriado Para si no Te da bronca Cuando venís lunes y martes Te da bronca Que los que vieron Dicen Semana corta No había nadie Eso me pasó el feriado anterior Pero este te pasa a vos Así que te bancamos Y te decimos semana cortísima A todos Pero hace años No estamos los cuatro juntos Un montón Feliz lunes Sofi Hola Andrés Mañana rompemos acá Sofi Mañana rompemos Acá Acá yo no vengo ¿Vos? No ¿Vos tampoco? ¿Otra vez? ¿Dónde te vas? ¿Otra vez? Pero bueno Lo bueno es que me arrastro a uno en esta De verdad Bueno ¿Cómo están? Bien Hola Evelyn ¿Cómo andan? Hoy día de la mañana algo espectacular Con estas épocas de humedad Que dice Lavar la ropa a 45 minutos Colgar la ropa a 5 minutos Guardar la ropa de 5 a 10 días hábiles Sí, sí, sí Lo que pasa es que también Invierno es el problema Es la época de no saber Si la ropa está húmeda o fría O sea no sabés si todavía sigue húmeda en el tender O si solamente está fría Y no te das cuenta Entonces queda ahí eternamente Un drama de la vida De gente que tiene ropa La gente que tiene ropa tiene ese problema Sí Solo ellos Bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy contentos ¿Cómo estás Zuka? Muy buenos días Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ahí estamos con Zuka Con Claudio Simonetti Con Luca Alderone Con Ana Winnie Y con Sol y Gera Ayer entendí Ayer entendí algo de tu miedo a volar O de tu tema con los aviones ¿Cómo te fue en Córdoba? Bien, muy bien Muy bien La pasé muy bien Beso grande a Catania Que la rompió absolutamente toda Siempre Sí, toda espectacular ¿Tuvimos con Ana Winnie? Estuvimos con Ana Winnie Y un grupito de amigos míos Esa Sí, sí, sí Muy divertido Planazo siempre No falla, es increíble La de vuelo de vuelta Desde Córdoba Me lo postergan Veo por mail Uy, qué arroba Ok, viste Ya me había levantado temprano Después de Catania el día anterior Ya no estaba bueno eso Sí, obvio Me lo postergan Te digo, bueno Tengo más tiempo para desayunar Voy a desayunar Veo el mail Me lo postergan de vuelta No Bueno, ok Ya no es tan divertido Desayuno un poco más Veo el mail Me lo postergan de vuelta No Tercera postergación Cuando llego al aeropuerto Había vuelos cancelados Por todos lados Aeropuertos llenos de gente Que no es lo mismo Aeroparque O Aeropuertos Que son muy grandes Que el aeropuerto de Córdoba Que es grande Pero no tanto ¿Te tiraba alguna explicación En el mail? No, no decía nada Pero había una niebla bestial Ah Entonces yo dije Uy, tres vuelos postergados Finalmente sale ¿Te lo postergamos Tipo como media Cada media hora? Una hora ponele Porque lo que pasaba Era que no podían aterrizar Los vuelos que venían Entonces el avión Que nos iba a traer a Buenos Aires No podía aterrizar Entonces no podía salir Claro Pensá en la gente Que iba en ese vuelo No, no Que no podía aterrizar No, no pasa nada Pensá en la gente Pensá en el piloto Pensá en el piloto Que no podía Pero sí pensé Mientras aterrizaba En Buenos Aires Donde también había mucha niebla Me imaginé la vista del piloto Abajo Nada, niebla No se ve nada Solo tenés que confiar En los instrumentos de navegación Ya sé que ellos lo hacen Pero yo me imaginé Además vas hablando De la torre de control Que te dice Che, me parece que estás bien Vas bien Vení por acá Mi sensación era como Pará maestro No, esas 9 de julio ¿Entendés? No, no, ahí no vayas Y de repente Como que aparezca la pista Eso no me da miedo ¿Y qué es lo que te da miedo? Eso es lo terrible Que no se vea el piso Cuando aterrizás Es lo peor Otras cosas No, eso para mí No me da miedo Yo leo mucho Ayer por ejemplo Me tomé un avión Fui a ver el noche Y le digo Disculpame Este no es el que se ha arcado En de circulación Porque me dice No, no Eso fue hace un montón Ya está Era un software Pero ya se arregló Por Indonesia Exacto Esa data la tenés solamente Porque yo leo todo De los aviones ¿Cuáles son estos? Leo todo y me dijo No, no, tranquilo ¿En serio leo los aviones? Leo todo y sí Cuando tenés miedo De los aviones Hay que Profundizar Profundizar Hay dos formas De enfrentar los miedos Una es Saber todo Sobre el objeto Al que le tenés miedo E investigar Informarte Exacto Y no negar Bueno, puede ser ¿Cómo estuvo Bariloche? Bariloche estuvo espectacular ¿Qué lugar que no falla Bariloche? No falla No, no falla Fui con los niños Y no falla ¿Mucho frío? Hacía frío, sí Hacía frío En un momento Hacía bastante frío Pero era lo esperable ¿Conocían la nieve? No ¿No? ¿Conocían la nieve? No Y conocieron un poco Agua nieve Había agua nieve No estaba full la temporada Pero muy lindo Fui a comer a lo de Gilbert Tu amigo Me preguntó mucho por vos Que es divino En el circuito chico Un lugar Que es medio como Una casa de duendes Parece, ¿no? Sí, y ese Es como una dependencia De lo que era Un viejo hotel Residencia ahí En Bariloche Y comí fondue Espectacular Boulash Increíble Con frío Te mando a dormir Tiene un horno de barro Que lo prenden A la primerísima mañana Bien temprano Y después queda prendido Todo el día Están cocinando todo el día Me dio un gym Para compartir con vos Creo que era para vos Por eso dije Para compartir con vos Para compartir con vos Es un guindado Natural Que hace el padre Espectacular Qué rico Qué más hice Fui al Cerro Catedral Y Uy, le mando un saludo Muy buena onda A los que Viste, entras Un lugar a cambiarte Y ¿Para esquiar? Para ir a la nieve Claro Culopatín Culopatín No esquí Culopatín Yo siempre esquié Muy amateur Cada vez que fui Tomo una clase Voy y esquío Amateur Pero no Pero si te dejo arriba Llegás abajo Yo creo que llego abajo Pero nunca Frenando Nunca fui esquiador Nunca fui una temporada Siempre fui dos días A laburar Y me tiro ¿Entendés? Nunca fui una temporada Como bueno Fui una semana De esquí Jamás Desde viaje a derechados Que voy así Cuando puedo Si pinta Bajo Pero no bien Pero más o menos Con la cuña Bueno La cuestión es que Cambiarte con un chico De casi dos años Uy no En el quilombo Estaba lleno Estaba desbordado Era el día El padre Estaba desbordado Estaba todo No sé lo que era Bueno Llegamos ahí Estuvo Pero Que llegás ahí Es increíble Ver la montaña Todo Bariloche Me pasó algo muy loco Que en un momento Vi una bandera argentina Dije Me encanta esta bandera Como sentí como un nacionalismo Y ayer fue el día de la bandera Pero no sabía Lo vi después en los posteos Y me llegó Dije Wow Estoy conectado con eso Me gusta mucho O sea La verdad Siempre hay que llegar a vivir a España Pero hay algo Que creo que no se puede superar Bueno pero por algo no fuiste Sí Porque la bandera que tiene Eso no tiene tanta onda No No es por la bandera Porque hay algo Que sentís que te encanta Estaría buenísimo Que nos vaya Un poco mejor A la gente Todo Como país Pero hay algo Que está buenísimo Y Bariloche Es uno de esos lugares Que Lo lindo es que se puede ir En verano Y en invierno Funciona de las dos maneras Yo fui mucho en verano En invierno fui menos En verano es una lugar Pero bueno Arco y Flecha hicieron también Arco y Flecha Arco y Flecha hicieron Qué peligro A la nena de seis años Un arco y una flecha Las primeras tres No miedo Yo no te vi una flecha Las primeras tres En el blanco En el globo Todos me miraban Después ya pifié ¿Viste cuando a veces Como que entras Y haces una genialidad Y se te va después No es que vas a mantener Es muy difícil No Cero Este no sé Tiene como un imán ¿Me entendés? Era como Era de deporte No sé El de Robin Hood No sé Este era de deporte O sea No es que si te Tiene como un imán La flechita Para engancharlos Se engancha Y tiene como Un alambre Para que va ahí arriba Entonces no se te escapa Todo el tiempo Pero se clava Sí se clava Pero no tiene punta O sea es peligroso No no tiene punta Está en un coso de paja Ah ok Sí te la tiro del ojo Eso digo Si haces la grana De la igual A la nena Le dieron el mismo Arco y flecha No No para nena Pero re linda actividad En un momento dije Voy a subir este Hay algo malo en esto ¿Viste cuando pensás Me va a cancelar Por esto Es que si lo pensás Entre eso Esto está hecho Con vaca Genena Es que si lo pensás Entre eso Y el polígono de tiro No hay tanta diferencia No Polígono de tiro Mata gente Esto es un deporte Pero bueno Puede ser Es tiro al blanco Es verdad En un punto sí Son vos Fue que hablamos Que polígono de tiro Si alguien dijera No tengo ganas De darle al muñeco de allá Sí A mí me pasó ¿Cuánto fue? ¿Cómo que pensaste eso? La única vez Que fui a un polígono de tiro Me llevó un amigo Que es el legítimo usuario De armas y bla Y que está muy metido En ese tema Y yo tenía ganas De sentir Cómo se sentía A disparar un arma Me daba mucha curiosidad A mí me da curiosidad Muchas cosas Y me llevó Y me mostró Me enseñó O sea Me prestó la arma de él Y se tiró al blanco ahí Y en un momento Tuve ese pensamiento Que es como un pensamiento Que nada Te aparece A mí me apareció Por lo menos El pensamiento no es malo El tema es Si lo llevas a cabo No, no No, pará Que mi pensamiento fue Che, es muy peligroso esto Es un peligroso real Porque si yo estoy Un poco loco Y se me ocurre Que en vez de tirarle Al papel que tengo enfrente Le pego un tiro A este chabón Que está al lado mío Digo, lo mato Claro Sí, pero La sensación es muy poderosa No va a ese pensamiento No, el pensamiento No podés evitarlo El pensamiento es como El pensamiento es como El pensamiento es como El pensamiento es como El pensamiento O sea Que aparece y aparece Está claro Pero no va el pensamiento Te digo por qué Porque cuando vos vas en un auto Si estás un poco loco Y haces la gran Sí También es verdad Matás a un montón de gente Y decís Es un arma el auto Pero en un auto Vas todos los días Pero nunca te viste O sea, en otro salgo de la rutina Lo que te cruzás todos los días Pero digo Vos tenés un cuchillo enorme Si se oclavas a alguien acá Es tan simple como eso Entonces digo Hay algo del arma Como decís Como nunca tenés un arma Te parece que es poderoso Pero todo el tiempo Si estás loco Fuiste ¿No lo pensaste? Nunca tú fuiste En un lugar altísimo A una terraza De alguien Y decís Si yo salto desde acá Claro ¿Cómo sería la sensación? El pensamiento se te aburre ¿Cómo no? Y cuando empezás a pensar Un poquito de más Te agarrás Y te alejás ¿Qué te viene más? Esos pensamientos O sexuales de ver gente Decís ¿Cómo serán estos dos? Esos sexuales El tiempo dice Que veo dos personas Y lo piensan Yo también ¿Vos no? No No, yo tampoco ¿De acá todos? Todos Todos Lo estoy imaginando Simonetti Y no conozco a la esposa Todos con todos Y ya hice todos Los encastres posibles Y ya hice todos Los encastres posibles Ayer fui a ver Las cosas maravillosas De nuestra vida Me escapa Fui sola Y me imaginaba Hablando de pensamientos Cuando vos fuiste Y contaste Que te tocó Actuar Te tocó actuar Sí Hice de De padre De Luis No quiero spoilear mucho No, no hice de padre De padre hice La vez anterior Que la vi con Con Peter Lanzani ¿Cómo es? Van cambiando los actores ¿No lo hacen? Van cambiando los actores Ahora está Lali González Me mató Son las últimas semanas Con Lali Vayan a verla Sí, es espectacular Después viene Franco Massini Sí Me contó Ahí Estuve hablando con me Un poquito Y después No sabemos Después no sabemos Es como muy difícil Es difícil Es difícil Es una obra compleja Es una obra compleja Y es espectacular Porque decís El texto Es las cosas maravillosas Y habla De una Una lista De cosas maravillosas Y otras cosas Que no son tan maravillosas Que contrastan Con esa lista Es todo lo que puedo decir Hay una participación Del público Me reí Y también Me Cada función es distinta Es durísima Me fui para Me fui de la obra Me fui Le dije May Empezó la obra Yo Se me escapó una lloradita Lord se fue destruir La puta madre No, no Bueno, claro La me parazo a May Y le digo May, estoy para llorar Una hora seguida más No Ah, me dijo Me contuve Pero estaba para llorar Estaba para llorar Como con ganas Con ruido Y salí de ahí Y como tradición Que siempre hicimos Con mi viejo Cuando vamos a calle Corrientes Es como Vamos a comer una pisita Porque estamos ahí Y me senté En la pizzería de enfrente Y me pedí una pizza Y dije ¿Por qué? Si no tengo hambre Tengo ganas de llorar ¿Por qué estoy haciendo eso? Y me comí la porción Para mí llorar Y la pizza van No Es un buen maridaje Para mí sí Para mí Eso es personal Es una cosa o la otra Vos sos la de que llorás Y te toma todo Todo me toma Yo estoy Lloro pizza, lloro pizza Entonces llegué a mi casa Te toma todo A mí me encanta llorar pizza Me encanta escuchar Rosario de Llanto Porque es como Para en realidad Quiero que soy como ustedes Pero alguien tenía que poner pizza No, no, no Llorar en pizza no va Y de gracia Pero como yo me había Dice la porción Dije Claro, a mí me pasa Que llorar no va Entonces no puedo opinar mucho Ojo, muchas veces Nunca lloraste Por comer de más pizza También Porque me fui Porque tendría que haber parado antes Lágrimas de aceite La historia de mi vida Llegué a mi casa Y hablé con Hice una llamadita así Dije ¿Sabes que tengo muchas ganas? Y ahí automáticamente dije ¿Me das un? ¿Puedo cortar acá? O sea, este es el incentivo que necesito Para llorar todo lo que necesito Ahí está, claro Y lloré ahí 40 minutos ¿Sabes cuál es mi incentivo? Yo me pongo una canción Dos canciones Depende del momento Y ahí Cuando necesito llorar ¿Qué canción? Es como que la canción Me da el empujón ¿Para la selección? No, no, no Bueno, en este viaje Depende del momento Pero en este viaje Me pasó con My Heart Will Go On De Celine Dion A mí me pones a Celine Dion Y lloro Pero lloro porque me quiero matarla No me cabería un poco En mi lista De los que no voy a escuchar nunca ¿Viste lo de los turistas? Esta No lo hagas En la cápsula No, no Ahora te cuento Pero para Si hablemos de eso Pero te voy a decir algo En la lista Una boludeza antes que eso En la lista De los que no voy a escuchar Jamás porque me mata Primero está Kenny G Sí, Kenny G es dolor de voz Y segundo está Celine Dion Para Kenny G Ella la cantó ayer No, no, no Kenny G por un tema en particular Sí Kenny G me deprime ¿Qué canción? La de consultorio O sea, la espera Se la espera con el clarinete Me deprimen los rulos Que ahora nos tiene más Pero en los 90 Tenía muchos rulos Los de Brian May no te deprimen ¿Por qué los de Kenny G? Porque Brian May Los llevan muy bien Los de Daniel Agostini No te deprimen ¿Por qué los de Kenny G? Son rulos rubios Que no Los de Fito en los 90 No te deprimen ¿Por qué los de Kenny G? Kenny G me deprime muchísimo Los de tipo grosito No te deprimen ¿Por qué los de Kenny G? Porque Kenny tiene Kenny tiene abundancia Más de costado Sí Tígame rulos Los de Ramón Agostini No te deprimen ¿Por qué los de Kenny G? Porque los de Kenny G son rubios ¿Por qué los de Kenny G? Esto es consultorio Es la banda sonora De cualquier sala de espera Es cualquier fiesta Sala de espera Consultorio Una fiesta La recepción La recepción de hotel Alejamiento No va Kenny G no va Lo arruinaron No lo puede escuchar Pero Selin Dion es peor Bueno, hablemos de los turistas Pero no son turistas Son unos millonarios Bueno, son millonarios turistas Haciendo una actividad turista Si son millonarios No son turistas Son millonarios Que alquilaste un sumanino De Titanic En forma personal Es una actividad turística No, son millonarios Turista te suena que Fuiste vos con tu familia Sí, es verdad No son civiles Son millonarios No, pero es una actividad Que vas a visitar Los restos del Titanic Eran unos packs turísticos Que valían como 250 mil dólares Te hacían firmar 200 papeles Diciendo como cualquier cosa Que pase Podés morir Podés morir Claro Sabés que es lo que firmás Sí Por ahí terminás ahí En lo que vos mismo vas a ver Claro No es responsabilidad De la empresa Sí Porque hasta ahora Desapareció arriba de Titanic Exacto Y no se sabe nada Se sabe que hubo como Una especie de sondeos Que escucharon Algún ruido Ahí abajo Como que podría ser Alguna señal de algo Pero todavía no se sabe nada Hay un barco Que lo podía ayudar Pero no autorizó Estados Unidos Si no Es como Es que llegar hasta ahí Es complejo Entonces imagínate Mandar a alguien Para que los rescate Y el oxígeno se termina hermano No 96 horas No Tremendo La cuenta regresiva Es dura Acá lo vimos con el Ara San Juan Que era terrible El día a día Pero te digo Hay algo que es No sentís un poco Como que Es metafórico Que te digo No lo tomen como Pero no Y además lo digo Porque uno lo ve lejano No es de acá No haces comentar Pero no es chiste Es como que el Titanic En un momento se pudrió De que lo vayan a ver Y dijo Déjeme en paz Y Es como irónico O sea Que te pase eso Yendo a ver el Titanic Que es el entendimiento Más famoso de la historia Bueno Pero hay algo ahí Que no sé Lo que te digo Metafóricamente Es como un límite Decir bueno Arregás tu vida Para ver algo De los que ya murieron Que no arriesgaron Su vida para eso Estaban en un barco Se murieron Ya viste todas las imágenes Tenías que ver Pero además Arriesgás tu vida Tomás el submarino Está a 30 cuadras De la superficie En el lugar más helado Del mundo Inhóspito Porque algo se cobró Es un iceberg Se cobró ese barco En 1912 Y vos arriesgás tu vida Para verlo Y no sé Está en el mazo Hay una fascinación morbosa Que entiendo Porque antes era un robot Acordate de la película Y era un robot Era un robot Hay una fascinación morbosa Que entiendo Pero no comparto A mí también me encanta A ver el lugar Donde murió mucha gente A mí también Bueno pero también Es parte de la historia Porque digo Sí es verdad También A mí también Pero lo ves en documental Lo ves en Youtube Y chao Un montón de cosas Supongo que es como ir a No sé Yo quiero ir a Normandía Por ejemplo Voy a hablar con Momo Claro No va bueno Pero está bien Pero eso es un lugar Que sigue O sea no sé Es lindo Es un lugar que se puede ir Es una playa Pero es como ir a Chernobyl Supongo No sé Es como bueno Voy al cementerio De un montón de gente Es increíble Que Chernobyl Está cubierto ¿No? Le pusieron algo Porque sigue la actividad Ahí Nelson Rastro Me acuerdo Cuando lo mandaban Pobre Lo mandaban Se lo quería sacar De encima Lo mandaban En todos lados extremos Lo había mandado a Chernobyl Hay mediciones de radioactividad Todavía Y creo que igual Te cubrís con algo A mí me genera mucho A mí no es que me genera Morbo eso Porque en realidad Me gusta todo lo que Por ejemplo Me decís Acá se filmó Nueve reinas Y quiero ver La esquina esa ¿Entendés? Entonces imaginate Un lugar De todo Pero vos que crees En las energías A mí me gusta Donde pasó algo Está bien Pero no es lo mismo Donde pasó algo Que donde murieron Un montón de personas No es verdad Lo entiendo Lo entiendo Cuando fuimos al memorial De 9-11 Es distinta la energía En el lugar Sí pero 9-11 Para mí no No sentí esa energía En el lugar Pero en el memorial Abajo sí Yo no la sentí Pero sí me gustaría ir A lugares que está mal Está mal públicamente decirlo Lo puedo decir igual A ver No sé Pero está mal decirlo A ver Te bancamos Está mal Bueno A Graceland Decilo A Graceland Está buenísimo A la turba Elvis Perdón A Neverland Quise decir Perdón Me confundí Si vos en La Plata Acá a dos cuadras Es la casa Donde vivía Barrera Me gustaría ir Hay tours morbosos Que van Claro Pero está mal Pero viste Es algo que Quiero ver A mí todo lo viejo Me encantaba ir Donde fue Y tal parque Y pensar Donde estaba Y tal parque Eso lo es morbo De pasar por la puerta Y tratar de imaginarte La historia O la cotidiana De eso Donde nació gente A mí me decís Acá nació Tal Y a mí ya me un poco El lugar me conmueve O sea es como Pero también tiene que ver Con la gente Que marcó Algún momento de tu vida O las historias O las noticias Que marcaron Algún momento de tu vida Ah una pregunta Acá está marcado suficiente Yo creo que no Pero lo pregunto Porque hay unas cosas así Por ejemplo Vas a Londres Te decís Acá vivió Charles Dickens En esta casa Como están todas las casas intactas Acá nos faltaría un poco De placas No solamente Donde no sé La casa del poeta No sé qué O Borges Más Más No sé Carlitos Balá Sandro Que se murió ahora En Mafalda por lo menos Estaba el monumento Entendés Sí Sandro Pero más con Pero con las placas Porque todo el mundo Sabía dónde vive Sandro Sí Sandro es una mansión Pero más con la Pero con Con placas Que lo haga El gobierno de la ciudad O el gobierno de la provincia O de cada provincia Así mirá Acá Sí digo más históricos Acá la mona Jiménez Llenó Claro Punto Sí sí Supongo que tiene que autorizar El dueño ¿No? Como a ver si le conviene Acá la de Luca Dice La taparon La de Duque Está en venta Sí le estaban grafiteando Toda la puerta Antesana no sé cuánto Y bueno Fue un principio No pero para mí falta Para que algo sea considerado histórico Falta Pero después ya está Porque la vendés Y después ves No no Otra cosa es proteger el lugar Pero para andar poniendo placas La esquina del sol Donde se juntaba Para mí no Lo matás y le pones una placa Para mí donde se juntaba soda Creo que tiene una placa Pero la esquina de Charlie García Que van a ser en Nueva York En este estudio acá también se podría Acá Andy la sintió Acá Sophie sacó muchas selfies Acá de Robomarcas Se tomó una hora para una vueltita Sí Estaba para voler al aire Sí Harry cortó un salamín Acá de Mercedes En esta parte Sí, para atrás que los regalos Es personalizado cada uno Son regalos de la culpa o no Son regalos Del amor Del amor me encanta Bueno, Andrés Lo sé primero Unas papas fritas Me encanta personalizado Especialmente traídas Imposible que no las abra ahora No, ahora las abra una hora Mostrame Vos sabés el momento No, de trufa negra Sí Ah, sí No, no más Mirá, de Torres Aquí estamos Charlie Salvarrey Vos que te gusta probar cosas Sí Tantas cosas has probado Que bueno, yo digo Estas cosas que ha probado Y para tomar esto La verdad es que tiene una imagen Medio rara Yo jamás en la vida lo probaría Entonces ahí que está la Harry ¿Qué es una papa? Parece un pepino Claro, parece como una bebida ¿De pepino? No sé qué Gross original spread De Walder Gurke Claro Sí Sol y llena Sol y llena Está por ahí Tomalo y chau Sol y llena Esto es para vos me parece Che, qué piola los regalos Que trajiste Es un pancho Un pancho Muy bueno No, muy bueno Un pancho Tantos que ha salido Pero para Gracias, mirá Pero dentro de un paquete de M&M Un pancho Un pancho encapsulado Es muy bueno Pancho encapsulado Debería pensar hacerlo acá Creo que esto tiene un pepino adentro Muy bueno Bien, Excelente Creo que es un pepino Hoy se abre todo Ahora lo voy a traducir Pero creo que es un pepino Perdón, pero se va a abrir el pancho Las papas, el pepino Se abre todo acá Se abre todo acá Y en los próximos cinco minutos Parece Luca Lerone Te traje esto Que es una golosina rica Para tus hijos Vos que sos madre Ay Es hermoso Y nosotros te valoramos tanto por eso Y también un whisky chiquitito Porque sos madre Porque sos madre Porque sos madre Eso mismo Mirá que bien Me encanta Claudio Simonetti Te traje un buen vaso Siempre algo espectacular Para Simonetti Es espectacular Para que tome Yo sé que tengo mucha cerveza Mucha Heineken ¿Eh? Va a ser para vos Gran vaso de ver No, no se puede creer Te puedo decir algo Valorá eso Porque no se rompa un vaso No valorá ¿Sabés lo que hay que cuidar un vaso? ¿Sabés lo que lo cuidé? Lo que lo protegí En el avión así Con el vaso No, no, increíble Bien, ¿qué más? Fue para a Delphi Está sufriendo Ana Winnie Sí, no Sí, está sufriendo Delphi Zucca Traje uno para cada uno Mirá Lo de a él le traje uno a los dos Porque dije Lo van a compartir Ya querían Muy bueno Son tranchitos esos fines de semana Cuando toman y cuando comen Que dije Una bebida alcohólica para cada uno Muy buen jean Muy bueno Muy bueno Perdón Sofía Acá traduje Lo que dice la data Que me regalaste Dice El snack de pepino De Heimann Hoff Para los amantes del pepino Exacto Bueno Un pepinillo grande Original de Spreewald Gracias Muchas gracias Voy a probar el pepinillo de Spreewald A lo que te gusta probar Bueno Y Anita Winnie Unas galletas Me hicieron acordar Cuando trajiste galletitas De chocolate Que se comían de una manera especial Así que estas son para vos Mirá Todo se va a abrir ahora Así que muy bueno Muy bueno todo Excelente Excelente ¿Y Evelyn ayer? ¿Ayer qué? ¿Ayer qué? Bueno Ah, el regalo de Evelyn También Ah, muy buen gag Boludo Creí que se lo había dado ayer Creí que se lo había dado ayer Harry Sofía Perdón Lo spoileé Porque era para que pique Creí que se lo había dado ayer Estoy muy lista para este regalo Estoy más que lista ¡Sí! ¡Sí! Ah, incomodísimo de traer Muy bien Excelente Un sombrero chino Perdón El sombrero chino Vale muchísimo Sí Un sombrero chino Sí, contémosle Un sombrero chino Sí, vale muchísimo Porque es muy incómodo de traer eso Sofía Sí, se me rompió la tirita Pero fíjate Después la podés arreglar Estoy lista para este momento ¿Sabés lo que costó? Además Me estafaron con ese gorro ¿Por qué? Es un sombrero chino Eso es triangular Llego a la muralla china Llego a la muralla china Voy caminando Primer paso que veo De una muralla china Y había puestitos ¿Viste? Y uno Que mira para todos lados Y me ofrecen ese sombrero Típico chino Dije Claro ¿Qué mejor foto En la muralla china Que con el sombrero chino? Obvio Entonces lo miro con cariño El vendedor se da cuenta Que yo lo miro con cariño Entonces cruzamos miradas Cruzamos miradas con el sombrero Con el vendedor Y el vendedor se da cuenta Me dice 100 yuanes Yo digo No Me matás Llego ¿Por qué te atras? Yo le tengo una tirada Que es medio plata Monopoly Cuando estás afuera Y no sabes bien Cuánto vale Pero John más o menos ¿Tenés una referencia ¿Cuánto es? Por 70 Me dije Bueno Cuestión Le digo No mucho Le digo Que me lo bajé Que me lo bajé No me lo bajaba No me lo bajaba Digo bueno Voy a acercar el gorro Porque se ve bueno Y me dice Te regalo un imán Chocha Y dije bueno Me llevo un imán También La hice bien Sigo caminando Dos puestos Después me dice El mismo sombrero Decían 30 yuanes No Sí pero el imán Pues vale 80 Escucha Volví y le dije Give my money back No Sí le dije Give my money back ¿Podés creer que se peiría Con un chino? Sí ¿Y? No me dice No Porque me decía Que es la mejor de calidad ¿Cómo te dijo? ¿Cómo te dijo? Eso le dijo Exacto Capaz que te dijo Bájame cinco Que te la devuelvo Exacto No Yo le dije I want my money Give my money back No Show me the money ¿Qué cosa? Perdí ¿Qué? Y no Le insistí como 15 minutos Hasta que el grupo me dice Che dale Sofi Que nos vamos Y me tuve que ir con el sombrero A mí me pareció espectacular Cómo te respondía el tipo Te respondía y te decía ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Yo no sé Ella discutía en inglés Y el chino en chino Es espectacular La mala comunicación Es una herramienta Amo mi sombrero chino Gracias Te queda re joya Si te quiero una fiesta de disfraces Para mí rebajo ¿Qué sabés? Soy la envidia del barrio Y en verano la rompes No, en verano la rompo con esto Voy a hacer el programa así Te voy a decir una sola cosa Cuando caminé Había un día La verdad que era un día De sol fuerte Sí Te cubre el sol Como ningún otro sombrero Es que en realidad Te entiendo que es un sombrero Que se usa en el campo Exacto Y aparte te voy a decir Una cualidad de este sombrero Si te explotan Y ganás dos mangos Y tenés que laburar en el arroz Es bárbaro Es bárbaro Y te obligan a entregar Tu segundo hijo Todos te cuidan Te toca apuntar naranjas Con toda la familia Hola Andy Sí Fantástico Bailable del once Tenía su marquesina Que decía Acá tocó por primera vez En Buenos Aires El potro Rodrigo Está muy bien Está muy bien Te voy a decir una cosa Aparte de este sombrero chino Que ustedes se caen de risa La gente que está viendo YouTube Twitch Caceta Que es un triángulo Que me ven la cara Que vos en el verano Usás cualquier tipo de gorro Y el gorro Por supuesto se recalenta Con la temperatura solar Y eso Se siente el calor Exacto Este triángulo Jamás No te toca la cabeza Porque la estructura De ese bar Estoy muy emocionada No voy a chivar Está muy bien hecho Gracias Y además No llamás la atención Está bueno Estás al borde Del cono de silencio Hola que tal Hola Guillermo De La Plata Acá en La Plata Está la casa Terushi Mariani Que ya se puede observar Desde enfrente Toda la casa baleada Está La panchada intacta De como quedó Después de la balacera Se puede observar También una citroneta Que hay dentro De lo que era el garage Que también está toda baleada Queda en la calle 30 Si no me confundo 57 y 58 No Me acuerdo que en su momento En la zona de Palomar Habían hecho Como una especie De recorrido del rock Con todas las locaciones De Los Piojos Está bueno A mí me gusta Sí, sí Me parece Un test que dio vuelta No es lo mismo Que la parte morbosa No Un test que dio vuelta A internet Que está muy bueno Y es En base a como Comés la manzana Como dejás la manzana Cuando la terminás Es que sos Calmado O intenso Ajá Vos no hace falta Que lo hagas ¿Qué? ¿Te acordás que Lizzy Comía la manzana Con semillas Con todo? No dejaba nada No dejaba absolutamente nada A mi hermana le gusta La manzana arenosa Nunca he visto ¡Comimos! ¿Qué? Nunca he visto A nadie le gusta A nadie Tipo el verduleo le dice No, esta no te lo veo Porque está arenosa Mi hermana No, no, dámela No, esta está para tirar Le dice Dámela Sí, pero así como necesitamos Los insectos Para que haya vida Necesitamos de tu hermana Exacto Para decir como Las manzanas arenosas No hay nada Que me permite más Que arrancás una manzana Y esperás a escuchar Y escuchás Y te pasás ¡Oh! La sensación en la boca Peor que la impotencia sexual Toda me lo voy a comer Toda la bolsa Me lo voy a comer ¡Ah! ¡No! Bueno La verdad que Entonces ¿Cómo es? Está muy bueno Lo que pasa es que No entendí bien Cuál es la diferencia Están las dos comidas igual Pero tenés que leer el texto No, ya leí el texto Pero el dibujo es medio igual El dibujo es igual El dibujo es igual El que está escuchando El dibujo es igual Porque habla de una manzana Si te gusta experimentar Sensaciones únicas en la vida Y estar siempre en el límite Para vos no existe punto medio Ya que sos muy radical En tus decisiones Aunque Muchas veces Podés ser un poco inestable Rápidamente volvés a tener control Para que encamines tu Supongo que estás cerca de la semilla Cuando Tocás la semilla Y decís Hasta acá Hasta acá Ese es uno Y el otro es rostro Sos una persona muy sensata Piensante de actuar Pero sobre todo Sos empática con los demás Te gusta organizar proyectos Pero la verdad Pero no entiendo la diferencia Entre los dos modos Yo tampoco puedo Son las dos iguales Claudio me expones Claudio Exactamente igual Explicalo Claudio A ver lo voy a explicar Porque no lo entendí Es un test visual Ajá Que si vos ves Las dos manzanas O si ves una cara Ah pero Nada que ver Nada que ver Yo estoy tratando De ponerle magia Pero por qué me das Un test visual En un programa de radio Esto Es la radio Claro Porque vos como sos el uno Y vas a cambiarlo Es un hijo de audio Ah lo estabas cambiando Entonces decís Cambiándolo y listo Yo te lo digo Te dije por eso Igual la cara se ve clarísima Con las dos orejas Es un pelado Ah si 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 claro Es malísimo Es uno de los peores Este es que vive mi vida Hay que estar escuchando ¿Qué le digo al de Cabify Que me trajo hoy? Que le dije Bancado una semana ¿Qué le digo boludo? Me va a decir Me estás cargando Le pido disculpas Igualmente No hay dos formas De comer la manzana Más allá del easy Que comía la manzana entera Que es una cosa No hay dos formas Sí porque cuando tocas la semilla De verdad es como que te pasas Es lo que hablamos hoy Esa es otra cosa Te pasas Te pasas El orden Que es la agarras del cabito Y de la parte de abajo del culo Digamos Y le vas mordiendo alrededor Y después comes las partes de arriba Y ya está Y se termina la manzana No para mi hay dos formas de comer Sí la hamburguesa No la manzana La hamburguesa La podes comer todos los bordes Y después Lo profundo El centro ¿Quién come todos los bordes? Escuchá Es que Dejás el final para el mejor No Sí El final es lo mejor Entonces vos el centro de la hamburguesa Lo dejás para el final La barra estrellando Sofí Te digo ahí Si critican No me interesa Cómo la comes vos Bueno Yo te voy a decir Pero antes de Cómo la como yo Te voy a decir esto Primero te voy a decir algo La manzana ¿Cuántas veces te come? El que sufre de ansiedad Más de una vez se comió La etiqueta de monio azul Sí Claro Sí Está claro Sufrir de ansiedad Porque no la podés evitar Sí La etiqueta se come Otro tema Comés la semilla Es porque sos bastante Eso me gusta A la gente que es No le gusta desperdiciar comida Agarrida No, no, no Hasta el final No sabés cuánto parar Claro Porque cuánta comida Está desperdiciando de verdad ¿Cuánta? Está desperdiciando comida ¿Cuánta? Lichi come la semilla Y vos tirás Pero pasó muchísima necesidad No es porque está hambrienta No estamos hablando de la gente Que corta la manzana Con cuchillo Yo Estamos dando por sentado Yo Yo también Me gusta dejarla cortada ¿A vos también? Querías 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 por el visor Y sos parte Me gusta Ah Después de la manzana Es muy fácil Te la llevas Y la empezás a comer En la bicicleta ¿Me entendés? Te vas de tu casa Y te vas a una manzana Igual es cierto que hay dos maneras De comer la manzana Porque si vos la comes Como que le das la vuelta Y después vas profundizando O si comes todo un lado ¿Entendés? No, no hace eso Para mí se pela todo Se corta en cuatro Le sacás toda la semilla Y ahí la como tranquilo No, bueno Tenés razón Ahora la hamburguesa ¿Quién da vuelta la hamburguesa? La calentita No, cualquier persona razonable Lo hace con cualquier sándwich La hamburguesa es bien acá Papá, papá, papá Pata que terminó Cualquier sándwich se come primero Salvo los de mi hija Cualquier sándwich se come primero Los bordes y después del centro Exacto, tienes razón Jamás comí un sándwich Jamás ¿Y el alfajor? No, bueno Pero Sofía Eso es una persona Todo derecho No te sigo, perdón Yo estoy en una calle Y ahí tengo que llegar a esa casa Y voy todo derecho Sofía Mira, vos sos de las personas Que le saca todo a las cosas Primero Agarrás un sándwich Lo destazás Yo te he visto agarrar wraps Y comerte ¿Qué agarré? ¿Qué agarré? ¿Qué agarré? ¿Suka qué agarró? Raps Por Dios No entiendo que es tan gracioso Es rap Decir rap, boludo Decir rap Un rap No sé Raps Bueno ¿Sos un rap o raps? Estoy hablando de un rap No sé que es tan gracioso Un rap como lo que canta Kenny West No, pará Y después también acá hay alfajores Y se come la tapa Y deja el dulce de leche ¿Cómo ocurre a la gente? Vamos a empezar con las galletitas De Ana Winnie Con la papa de estrufa Con el pepino Tu papa, tu papa Quiero probar una papa Te mata Sí, pero yo quiero que Venga cada uno con su comida Para mí nadie puede probar una papa Si no come un poco de pepino antes Exacto No, no Además yo no voy a poner mi regalo Y después cada uno se lo lleva a su casa Acá ponemos todo Perdón Y vos que también fuiste a Estambul ¿Qué trajiste? Juvia Un chaberito para cada uno Con el costo de traer suerte Y contra la mala suerte Correcto Me había olvidado Sí Muy buenos días amigos y amigas Bienvenidos a Perro de la Calle Conforte presenta la primera canción de la mañana For Ready For More Y esto es Don't Be Shy Con Karo G y Pietro